¿Para qué estamos? ¿Para qué estamos nosotros? Nosotros estamos para cumplir, o sea, primero que nada es mantener un buen contacto con el vecino, o sea, tratar de sociabilizar y restabilizar, o sea, encontrar de nuevo ese vínculo que la policía perdió casi con el vecino. Todo el inconveniente que tenga el vecino y que le podamos ayudar, estamos para eso. No, no sabía, mirá vos. ¿Para qué cosas nos tenemos que acercar a ustedes, por ejemplo? Para lo que sea, señora, para cualquier tipo de denuncia o contravención. ¿Pero personalmente o hay algún número de teléfono donde podemos dirigirnos? Personalmente, la gente que se encuentra en la calle, la gente que está en la calle, usted se acerca, le da la inquietud. ¿Cuál tipo de problema? Cualquier tipo de problema, le va a ser tomado nota y se va a transmitir. Vamos a trabajar concentrados en cuatro barrios, que son Villurquiza, Villaporredón, Saavedra y Coglan, pero vamos a tener objetivos fuera de esos barrios. Hoy trabajamos en Devoto, trabajamos en la calle Corrientes a la noche, trabajando sobre todo en zonas de parques, plazas, zonas comerciales, que son donde hoy hay bastantes problemas. Que veo tanto despliegue, tanta plata, tanto coche cero kilómetro, y gastar esa plata en hacer más escuelas, en hacer más jardines, en hacer más espacios de inclusión, habría menos delincuencia. Creo que va a haber un proceso de acostumbramiento en el tiempo y también una realidad. Nosotros somos hoy en la calle 500 policías, son casi mil en total y hacia fin de año serán dos mil. La policía federal sigue teniendo el grueso del peso en la ciudad de Buenos Aires, tiene casi 15 mil efectivos, con lo cual nuestro aporte va a ser importante, pero va a ser complementario al que la policía federal pueda hacer. El gran porcentaje de personal de la policía metropolitana es policía federal, con lo cual yo no tengo ninguna duda de que va a haber una muy buena coordinación. Los dos se enfrentan con el mismo problema, que es la delincuencia o la inseguridad, y que ambos tienen el mismo objetivo que tratar de que el vecino viva mejor. No creo que haya ningún inconveniente. No creo que haya ningún problema.